Música Estuve en el super en un refri helado Las señoras agarraban los huevos alrededor Sentí que me desmayaba al ver un huevo estrellado Y al volver ya me encontraba en otro refrigerador Y ahí estuve muchos días, noches de cascara fría Platicando con la leche y los yogur de alrededor Me llegaron a sacar, pero a punto de estrellarme Decidieron que era tarde para un huevo de verdad Vivir a fiesta al año Vivimos donde era un cartón El niño ya no soy un huevito Ahora soy un huevo Sin encontrar en donde vivir Y no quieras de donde salir De la plantación de una gallina Y vino en una cocina Un repas Mi lugar, me volvieron a guardar Pero apenas salió el sol y me vinieron a buscar Agarraron al de al lado y otros cuatro huevos tiernos Los tristes destinos fueron unos huevos motuleños Los siguientes al jardín fueron dos enamorados Unos huevos que se amaban los hicieron divorciados Aspiramos más a ser huevos Y los robos forranjeros Más pensar en ser pollitos Esto nunca acompañaron Decidieron que era fiesta al año Vivimos donde era un cartón Y yo ya no soy un huevito Ahora soy un huevo Sin encontrar en donde vivir Y no quieras de donde salir De la plantación de una gallina Y vino en una cocina Gusto al pan Y vino en una cocina Fiesta al caño Vivimos donde era un cartón Y yo ya no soy un huevito Ahora soy un huevo Sin encontrar en donde vivir Y no quieras de donde salir De la plantación de una gallina Y ahora soy un huevo Que vivir a fiesta al caño Vivimos donde era un cartón Y yo ya no soy un huevito Ahora soy un huevo Sin encontrar en donde vivir Y no quieras de donde salir De la plantación de una gallina Y vino en una cocina Gusto al pan Yo ya no soy un huevo Mi озεí köica Y no soy un huevo Que vivir conacil Y yo no soy un huevo Y yo ya no soy un huevo